¿Qué ondas familia? ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy en mi oficina, estoy en mi despacho en estos momentos ¿Sabe qué? Hay cosas que me parecen bastante, pero bastante curiosas Porque, es decir, que viene el partido donde los poderes fácticos que estaban en ARENA y el FMLN Ahora son dueños de nuevas ideas Lo que me parece extraño es por qué ellos tienen que decidir hacia dónde va a ir mi voto ¿Se imagina? Es decir, yo vivo en Barcelona Pero de repente yo quiero votar por Romeo Auerbach, ¿verdad? Aprovechando que como lo eliminaron a él de la comisión, lo expulsaron, lo destrozaron, lo humillaron porque los cuestionó Y yo quiero votar por Romeo Auerbach de la libertad Pues no, la bancada Cian decidió que los votos de toda la diáspora tienen que ir a huevo por San Salvador ¿En dónde está la libertad de elegir? Entonces, si ellos ya eligieron por mí, ¿a dónde va a ir mi voto? Pero si yo lo quiero hacer, yo me tengo que enfrentar a una tramitología, a la burocracia Para que al fin pueda cambiar eso y ahora sí yo puedo decidirlo Esa es una cosa un poco extraña ¿Por qué le quitaron a las personas el derecho de poder elegir a qué alcalde quieren? ¿Y a qué diputado del par la hacen? Quieren ¿Por qué? No entiendo por qué ellos se atribuyen ese derecho que es para nosotros Esto es como que a un niño, a usted le venga anunciando y le diga Miren, ¿saben qué? Le voy a regalar una piñata Pero de repente usted se emociona porque para su cumpleaños le van a regalar una piñata Pues entonces se emociona tanto y efectivamente a usted le dan la piñata Pero cuando la revienta se da cuenta que esa piñata no tiene dulces Y cuando usted pregunta por los dulces le dijeron Yo te prometí que te iba a dar una piñata Los dulces te los voy a dar en el próximo cumpleaños Eso es similar Nos vendieron que las elecciones, que primera vez que iban a dignificar a la diáspora Incluyéndome a mí, que yo soy diáspora como todos ustedes Pero resulta que ellos ya decidieron a dónde va a ir tu voto Ellos ya decidieron que no puedes votar por el Parlacen Ni por los alcaldes Y si quieres votar por ellos tienes que gastar más de 1500 dólares para un vuelo en El Salvador ¿Es eso realmente democracia? Miren, así va a ser el fraude que van a hacer los diputados de Nuevas Ideas Los de la diáspora van a votar y el voto va a ir para San Salvador Los diputados ellos van a decidir a quién va a ir el voto El voto ellos lo van a administrar Ellos van a decir a qué diputado le van a dar el voto de la diáspora Nadie va a poder decidir por qué diputado quiere votar El voto ellos lo van a decidir Así es como ellos quieren hacer fraude Ya Marcelo Larín lo explicó ahí Claudio Ortiz también lo explicó Ese es el fraude que están ellos planeando El voto ellos lo van a dar a quien ellos quieran La diáspora no va a poder elegir el candidato que ellos quieran El diputado que ellos quieran No, el voto va a ir directo para San Salvador Y ellos van a decidir a quién le van a dar ese voto Es fraude lo que están planeando Aquí Marcelo Larín lo dice Claudio Ortiz también lo explicó Ahí está la ley La ley es clara pero como la focas Solo aplauden, no les gusta leer La ley está clara, esa que han creado Pero así son las focas Les gusta que les den paja La ley está clara, la ley está clara 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 Gracias.